Música Bueno hermano, de acá te saludamos, toda la familia Deseándote un feliz cumpleaños Acá de la distancia te mando un abrazo, un inmenso abrazo Para vos, para toda tu familia y para todos tus amigos Que me imagino que deben estar presentes Entonces la cual, acá mi nuera, está Claudia, Verónica, está Dani Claudia, Noelia y Adrián Y la patrona que es la más chiquita, Janel Te deseamos un feliz cumpleaños en tu día Para que la pases hermosísima Y a la María un fuerte abrazo a tus hijos A todos los parientes y amigos En la cual quiero brindar por vos En tu cumpleaños Estos 66 años que vas a cumplir Que seas muy feliz En compañía de toda tu familia De acá te vamos a mandar un fuerte abrazo para vos Y para todos los presentes ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video.